Empawered es uno de los tebeos más perturbadores y bizarros que he leído en toda mi vida. Punto. Ni siquiera sé si esto es completamente real ya que he presenciado cosas que únicamente creía posibles de ver en sitios deleznables como de Viantar o Tumblr. Pero, como siempre, me estoy adelantando. Esta muchacha de aquí se llama Emp, es la típica chica de la cual un puberto virginal se masturbaría en la cama o en el baño, algo así como su sueño perfecto de super heroína con traje ceñido, rubia, y con un físico que haría envidiar a cualquiera, que traducido al español, significa tener mucha teta y mucho culo. Pese a las advertencias de algunos de mis esclavos sobre que esta experiencia podría ser dolorosa considerando que podría contemplar un cómic que lo único que contiene es enfermedad tras enfermedad, me dispuse a descargar todos los volúmenes de esta heroína de una y a escribir el guión de este video, por lo cual ahora puedo decir con toda libertad que yo soy el primer youtuber de habla hispana en reseñar este libro pornográfico, algo de lo cual me siento orgulloso, supongo. Y si, dije libro pornográfico. Pero no como os pensáis. ¿Alguna vez han escuchado del término bondage? Este peliagudo género consiste en ver a una super heroína maniatada, desmayada, gaseada o cosas así para provocarte una erección y hacerte una paja bien rica, ya saben, lo casual. Oh, si, este será el video más jodido que haya hecho hasta ahora, estén preparados. Va y resulta que nuestra muchacha no comenzó con un cómic per se, sino que fue originada en una serie de comisiones para usuarios extraños de la internet, que consistía en ella sufriendo toda clase secuestros y ataduras por parte de villanos, ya saben, el rollo bondage. La diferencia resalta en que Adam Warren, el creador de esta criatura, diseñaba estos relatos cortos a modo de parodia al propio género, lo cual se supone reivindica al chico de ser un completo fetichista, pero bueno, supongo que es lo mismo que decir que estabas jugando el videojuego de Barbie, pero únicamente lo hacías para subir una parodia en YouTube, pero x medida voy leyendo el primer tomo como me es humanamente posible, me topo con toda clase de peculiaridades, como por ejemplo un episodio donde varios superhéroes rechazan a la protagonista únicamente porque lleva las bragas puestas bajo su traje, u otra historia donde unos matones están a punto de asesinar a esta pero consigue zafarse diciendo que no es una chica de verdad y que todos los superhéroes son solo transexuales queriendo divertirse un poco, detalle el cual me causó un poco de gracia debo admitir. Y claro, como no olvidarnos de esa genial historia donde el novio de la heroína le depila la vagina y tienen sexo salvaje allí mismo. Por cierto, cada cierto tiempo hay sexo bien duro, así que si no les bastaba hacerse pajas con una chica maniatada y tal, prueben a jalarse el ganso cuando le está depilando la concha. No lo sé, Capacios gusta. Porque tiene que existir gente a la cual le derrisa esta cosa. No lo sé, digo, tiene 9 volúmenes y varios especiales. Alguien se tiene que reír ante esto. Alguien tiene que haber encontrado esta obra y gritado que es uno de los mejores TVOs que ha leído en su vida. No puede ser un éxito nomás por las pajas, ¿o sí? Yo tengo un fetiche, y ya lo dije varias veces, tengo un fetiche, y me apuesto que varios de ustedes también tienen, pero ese es el chiste, nadie va por allí hablando con la gente sobre sus fetiches, así que mientras menos sepa de sus gustos sexuales mejor, pero inclusive teniendo un fetiche tan extravagante como el mío me sentí incómodo durante todo el trayecto del primer volumen. No sé qué demonios estaba leyendo, no sabía si reírme o incomodarme, si borrar el libro del ordenador o admirarlo por su incomprensible humor el cual está a 50 años luz de mi coeficiente intelectual, porque déjenme decirles, más allá de un par de chistes, más que reírme, estaba con la siguiente expresión. No hay historia, al menos no en este volumen, pero aún así hay toda clase de tramas autoconclusivas centradas, en explotar el inconformismo de la protagonista sobre cómo se la pasan secuestrándola una y otra vez, y no quiero que me malentiendan, la parodia que se mandaron con todo el meollo de la doncella en apuros está muy bien, eso no es mi problema, mi problema es que no puedo entender el maldito chiste, y que en vez de reírme me siento completamente enajenado y perturbado, porque más que un TV o cualquiera de Dark Horse, pareciera que me he encontrado con la obra de un discapacitado mental en Deviantar, ya sabes, de esa gente fetichista que puede llegar a ser peligrosa, con la diferencia de que este sujeto consiguió fanáticos y muchos TVos donde expandir todo su semen en forma de volúmenes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, con pequeñas gotitas asquerosas en forma de especiales. Considerando todas las reseñas positivas que merodean por internet, yo esperaba encontrarme con algo gracioso, divertido y paródico al 100%, pero pese a que parodian al género, a la vez se las arreglan para proporcionar más material bondad, cuando, no lo sé, habría sido mucho más divertido e interesante evadir todo ese asunto y mostrar una evolución en el personaje. Eres una super heroína la cual tiene mucho potencial y sin embargo siempre termina ridiculizada y secuestrada, por no mencionar que casi siempre te terminan rescatando otras personas, no puedes pasarte 200 páginas con la misma mierda, tiene que haber una evolución. Y de hecho la hay, en algunas ocasiones esta mujer termina salvando a algunos de sus amigos, solo para que después la vuelvan a meter un trapo en la boca como 20 veces más. Eso sí, pese a todas estas cualidades que no logro comprender quizás gracias a mi mentalidad de astrolopitejo, tengo que concederle varios puntos positivos. El arte por ejemplo, pese a ser en blanco y negro casi todo el tiempo, nos ofrece información visual muy detallada de todo lo que acontece al guión. Quizás demasiado, quizás un poquito demasiado. Las expresiones, siempre manteniendo un tono de manga japonés, son divertidas y simpáticas, lo cual es irónico considerando toda la diarrea insana que cosecha esta obra. Algunos chistes si consiguen dar risa, como por ejemplo cuando la chica esta les dice a los matones que es hombre y uno de ellos se la pasa mirándose su paquete todo el tiempo. Y es que, voy a ser honesto, este TVO tiene muchas bolas, seguramente mucho más grandes y peludas que las de todos nosotros juntos. Adam Warren no conoce la palabra tabú ni sus consecuencias, si el chico quiere hacer una escena de la protagonista siendo depilada allá abajo, créanme que lo hará y con todo lujo de detalles. Hay muchos tonos cada cierto tiempo, o sea, generalmente se mantienen en el humor paródico y no se toman en serio, pero cada ciertas páginas hay algún momento emocional o impactante, ya sea involucando a la protagonista o al mundo que la rodea, el cual sea dicho de paso, es jodidamente gigante. A base de todos estos pedos del bondage, Warren ha diseñado a toda una gama de personajes variopintos que seguramente no encontrarías en ningún sitio, como por ejemplo un hombre disfrazado de mayordoma, el cual si no me falla la memoria no aparece en el primer volumen, pero tampoco es realmente necesario, aún. Si son fanáticos del fanservice, probablemente estos tebeos se conviertan en sus nuevos dioses egipcios, ya que la cantidad de desnudos, tetas, culos, conchas, y demás cosas que se os ocurran abundan por doquier, es un desfile hacia el infinito, una ametralladora con munición infinita. Por ejemplo, el traje de la protagonista es una especie de membrana extraterrestre o algo así, la cual cuando está completa le otorga muchos poderes y viceversa, pero medida más veces se despedaza, más débiles son sus poderes, si ya saben a qué demonios me refiero. O eso creo. Solo espero y confío en que ustedes no sean fanáticos del bondage. Eso sería raro. En resumen, si bien no he terminado de acostumbrarme a las locuras del primer número, admito que es refrescante ver cuánta mala hostia hay en un TVO de 200 páginas. DC Comics y Marvel jamás tendrían las pelotas para hacer algo tan atrevido y bizarro, siendo que son ellos los que abusan más del bondage técnicamente, es decir, ¿sabían que Wonder Woman comenzó igual? Aún tengo que acostumbrarme a todo lo que he visto en tan poco tiempo, pero admito, es interesante el rumbo mórbido y paródico que mantiene este universo, es casi adictivo, completamente fascinante, y no, no lo digo por el fanservice. Probablemente esta no sea mi última experiencia con este personaje tan particular. En Babu Hered no tendrá una historia per se, ya que técnicamente hablando, todo el primer volumen está formado por las primeras historias cortas del personaje, de hecho, recién al final tenemos vistazos a relatos un poco más largos. Pero décimo, incluso sin historias especialmente memorables, incluso varias de ellas resultando forzosas por el asunto del bondage, son refrescantes y llamativas, pero en el mal sentido de la palabra, aunque eso depende de ti realmente. El arte es exquisito y atractivo, los personajes están chiflados a unos niveles muy sensuales, y si la idea, que lo es, era hacer una parodia barra homenaje de todo el género bondage, no seré un experto en el tema gracias a Dios, pero han conseguido incomodarme, y supongo que eso es bueno. Le doy un 6 de 10 Harley Queens, y me estoy arriesgando a sufrir una sobrecarga existencial. No recomiendo el cómic en absoluto, de hecho, existen un centenar de TVOs mucho mejores, que este que podría estar leyendo ahora mismo, pero si el morbo es poderoso en ti y quieres presenciar esta montaña rusa de extraños acontecimientos, y por decirlo fácil, uno de los TVOs más extraños que he visto, sin duda deberías echarle un vistazo. Créeme, entre pasaso a pasaso, si lo que buscas es hacerte una buena payaringa, te aseguro que lo vas a conseguir y te vas a quedar satisfecho. Créeme, entre pasaso, si lo vas a conseguir y te vas a conseguir y te vas a conseguir y te vas a conseguir. Créeme, entre pasaso, si lo vas a conseguir y te vas a conseguir y te vas a conseguir. Créeme, entre pasaso, si lo vas a conseguir y te vas a conseguir. Créeme, entre pasaso, si lo vas a conseguir y te vas a conseguir. Créeme, entre pasaso, si lo vas a conseguir. Créeme, entre pasaso, si lo vas a conseguir. Gracias.